Buenas noches. 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 nosotros como conocedores de nuestros datos sabemos qué restricciones tenemos entonces debemos tener presente estas dos cosas que son requerimientos para el complemento Solver nuestra función objetivo y las restricciones que tenemos entonces Solver lo que hace es ajustar los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo ya lo veremos que la celda objetivo debe de tener una fórmula el complemento Solver exige que la celda donde vayamos a aplicar la función objetivo debe de tener una fórmula de manera predeterminada Excel no muestra el complemento pero lo podemos cargar de la siguiente manera no están disponibles porque de manera predeterminada no se encuentra entonces para cargar el complemento aquí podemos ver el procedimiento que debemos hacer hacemos clic en la pestaña archivo eligiendo opciones y a continuación en la categoría en la categoría complementos en el cuadro administrar se hace clic entonces en complementos de Excel y a continuación en ir aquí está la imagen en el cuadro complementos disponibles ya lo vamos a ver ya más detalladamente y ya en procedimiento en práctica active la casilla la casilla de verificación complemento Solver y a continuación haga clic en aceptar Solver entonces lo que hace es ofrecernos una solución una propuesta de solución Solver también requiere que se le den restricciones en el cuadro sujeto a las restricciones realice lo siguiente para especificar todas las restricciones que desee aplicar en el cuadro de diálogo parámetros de Solver haga clic en agregar en el cuadro referencia de la celda escriba la referencia de celda o el nombre del rango de celdas para los que desea restringir el valor haga clic en la relación y ya vamos a ver esto en la práctica sin embargo siempre es necesario conocer la parte conceptual la parte teórica entenderla y luego pues ir a la práctica y aplicarla en esas restricciones tengo que hacer comparaciones de los datos y puedo comparar que si ese dato va a ser menor o igual a qué o va a ser igual a algo o mayor o igual a algún otro dato o puedo exigir que en la solución que me dé el complemento Solver me devuelva números enteros me devuelva valores binarios o me devuelva valores diferentes que desea establecer entre la celda en la cual se hace referencia y la restricción si hace clic en Int aparece Integer en el cuadro restricción si hace clic en Bin aparece Binary en el cuadro restricción si hace clic en Div aparece All Differing en el cuadro de diálogo restricción si elige menor o igual igual o mayor o igual para la relación en el cuadro restricción escriba un número una referencia de celda o nombre o una fórmula vamos a ver un poco más a detalle las restricciones que podríamos colocarle a Solver y aquí está el cuadro del que se está hablando en el cuadro cambiando la celda variable escriba un nombre o una referencia para cada rango de celda de variable de decisión separe con comas las referencias no adyacentes las celdas de variables deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo se puede especificar un máximo de 200 celdas de variables entonces en este cuadro podemos observar que cuando llamamos al complemento Solver aquí están los parámetros y lo que se pide es que una celda en una celda esté el valor objetivo y cuál va a ser el objetivo en algunas ocasiones va a ser por ejemplo maximizar una ganancia en algunas ocasiones va a ser minimizar costos en otras ocasiones vamos a tener un presupuesto exacto ese es el objetivo entonces esos tres objetivos son los que nosotros tenemos que tener bien claros antes de utilizar ese complemento por ejemplo decimos en mi escenario yo necesito maximizar la sutilidad o en mi escenario necesito minimizar los costos o en este escenario ya tengo un presupuesto exacto en el que en algunas ocasiones nos dicen gásteselo todo ya sabemos que no nos podemos pasar de ese presupuesto y en algunas veces nos dicen que no le sobre nada invierta todo tenemos que tener claros eso de la función objetivo y tenemos que ver cuáles son esas celdas a las que quiero que Solver me ayude a resolver porque de pronto ya lo vamos a ver en el ejemplo no sabemos cuánto producir como lo óptimo o sea cuál sería Solver da una cantidad óptima porque se basa en modelos matemáticos y cuando hablamos de modelos matemáticos estamos hablando de números exactos estamos hablando de exactitud al hablar de modelos matemáticos entonces tenemos que tener claro cuáles son las celdas a las que Solver nos va a ayudar a resolver a calcular una determinada cantidad y hay que colocarle restricciones porque ese es otro de los requerimientos de Solver qué restricciones tenemos y ahí vamos a hacer algunas comparaciones vamos a ver a continuación una parte del procedimiento y luego pasaremos a hacer un poco la aplicación del complemento Hola bienvenido a tu clase de Excel avanzado te saluda Elizabeth Guillén este día vamos a trabajar con el complemento Solver de Microsoft Excel este complemento se utiliza para llevar a cabo lo que son análisis de escenarios Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular mediante fórmulas en las celdas objetivo y de restricción Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo predeterminadamente Solver no está activo dentro de lo que es la ventana de Excel en este caso yo ya realicé el procedimiento para activarlo pero te voy a mostrar cómo lo vamos a activar nos vamos al menú a la pestaña archivo en opciones en el cuadro de diálogo doy opciones de Excel le hace clic a la opción complementos en administrar selecciona lo que son los complementos de Excel y posteriormente clic en el botón ir aquí vas a ver lo que son los complementos de Excel que podemos seleccionar activamos Solver y le hacemos clic en el botón aceptar Solver se va a colocar en lo que es la pestaña datos y aquí tenemos esta herramienta dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor de una celda objetivo cambiando los valores de las celtas usadas para calcular la celda objetivo muy bien a través de este escenario vamos a trabajar con lo que es la herramienta de Solver primero Solver necesita que las celtas a donde me va a generar un resultado tengan una fórmula por ejemplo las ventas totales están relacionadas con lo que son las ventas de las pizzas vamos a ver este es un escenario donde tenemos lo que es la venta de pizzas y tenemos el precio pero necesito saber cuánto puedo vender de cada una de ellas ahora estas son las restricciones el máximo de pizzas que puedo vender son 150 el máximo de las tradicionales son 90 el máximo de las vegetarianas 25 y máximo de supremas son 60 entonces vamos a crear fórmulas para que Solver pueda hacer el análisis de este escenario primero vamos a elaborar una suma las ventas totales van a estar o Solver me la va a generar conforme a la cantidad de pizzas que pueda vender las ventas totales van a ser la secta objetivo por lo tanto debe de ser la primera que va a tener una fórmula ahora la cantidad de pizzas que puedo vender pueden poner un número o simplemente la deja vacías lo que sí vamos a hacer es crear la fórmula donde voy a multiplicar cuál las pizzas vegetarianas con la cantidad a vender de esta manera cuando se permite el resultado de la cantidad que puedo vender ya se va a mostrar lo que son en este caso los subtotales ahora en las pizzas totales voy a establecer la sumatoria de todas las cantidades que Solver me va a devolver en este caso son la celta B5 B9 y B13 el total de las pizzas tradicionales en este caso las pizzas tradicionales se consideran como las de pepperoni y la vegetariana no incluyen lo que son las supremas entonces únicamente voy a agregar la referencia de la celta B5 a B9 muy bien ahora que ya tengo todo este escenario me coloco en la celta objetivo y abro lo que es la herramienta de Solver en la próxima clase te voy a explicar más lo que es esta ventana en esta clase únicamente vamos a agregar lo que son los campos a donde queremos que Solver me dé el resultado primero voy a elegir la celta objetivo que en este caso son las ventas normales la venta variables la celta variable perdón en este caso son la celta donde quiero que Solver me dé los resultados o sea la B5 la B9 y la B13 eso es en cuanto a las celdas variables ahora voy a agregar las celdas sujetas a restricciones le hacemos clic en el botón agregar mira y nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo donde vamos a elegir la opción menor que en este caso vamos a decir primero voy a agregar lo que son las celdas en cuanto a la condición que se encuentra en la columna B B9 tiene que ser menor o igual a E9 que tenemos en la E9 lo que son las pizzas vegetarianas voy a agregar voy con la otra condición D13 tiene que ser menor o igual al resultado que se encuentra en la E10 o sea al total de las pizzas es el total de las supremas agrego esa condición y ahora voy con las condiciones que voy a establecer en cuanto a las restricciones E13 que es donde tengo el total de pizzas tiene que ser menor o igual a E7 en este caso es el total de pizzas hoy con la última condición que es decirle que la E14 tiene que ser o sea el total de las pizzas tradicionales menor o igual a el máximo que puedo vender de pizzas tradicionales que se encuentra en la E8 una vez tienes agregados todas las restricciones te haces clic en aceptar y venimos a ver que todos los datos se encuentren ya agregados y hacemos clic en el botón resolver mira dice que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas te haces clic lleguen a aceptar y de esta manera vas a ver cómo te va a dar los resultados el total de pizzas de 150 tradicionales pueden ser 90 el total de ventas con todas estas cantidades sería de 5.525 podemos vender 65 de peperoni 25 vegetarianas y 60 supremas estos datos nos tienen que exceder la suma de 150 ya que es el máximo de pizzas que podemos vender en la próxima clase continuaremos trabajando un poco más acerca del complemento Solver muchas gracias por tu atención prestada te veo en la próxima clase de Excel avanzado bien entonces descargamos la plantilla para hacer la práctica este entonces es el escenario que se nos explicaba tenemos los precios de las pizzas esa pizza vale 30 no sé 30 dólares digamos esta pizza vegetariana ya tenemos establecido el precio de los productos ya está establecido el precio de la pizza suprema entonces como lo que nosotros quisiéramos es que es maximizar la venta que en qué condiciones vamos a tener mayor venta entonces a eso quisiéramos que Solver nos ayude cuántas cuál es el número de pizzas que se tienen que vender cuál es el número óptimo para tener la óptima venta de de estos productos aquí en subtotal ya hay una fórmula en la que hay una operación básica de la multiplicación del precio por el número de pizzas que nosotros podríamos poner un número pero que en eso queremos que Solver nos ayude porque quisiéramos tener el número óptimo de cantidades de pizza para que para que nos vaya mejor en las ventas y lo mismo para la vegetariana lo mismo para la suprema y aquí tenemos igual la fórmula de las ventas totales cuánto se vendió de pepperoni cuánto de vegetariana cuánto de suprema ahí están las celdas a sumar el objetivo entonces es maximizar la venta luego están estas restricciones en el negocio sabemos nosotros que no podemos hacer más de 150 pizzas esa es la capacidad del negocio de tradicionales sólo podemos hacer 90 tradicionales 25 vegetarianas y 60 supremos aquí tenemos el total de pizzas pues que va a ser ya nos dan la fórmula también de B5 más B9 más B13 que es el total de pisas y las pizzas tradicionales que en este ejemplo se ha incluido que son las de peperoni y vegetariana teniendo claro porque son tres cosas las que nos va a pedir Solver la función objetivo es que debo estar clara que lo que quiero es maximizar la venta cuáles van a ser esas celdas variables a las que Solver me va a ayudar pues que me ayude a calcular las unidades óptimas para vender y las restricciones son cuál es la capacidad que se tiene pues la capacidad estas son las restricciones teniendo ya claro el escenario con estas tres cosas nos ubicamos en la celda objetivo y pues ya vimos yo pues ya tengo activado Solver acá sin embargo ya lo vimos en el video que si no lo tenemos porque de manera predeterminada no aparece entonces nos vamos a archivo opciones complementos aquí están los complementos de excel presionamos el botón ir y activamos el complemento disponible Solver voy a yo voy a presionar cancelar se presiona aceptar para que nos aparezca yo ya lo tengo voy a presionar cancelar entonces presiono sobre Solver pues que está claro ahí en la leyenda en la ayuda que dice que nos ayuda a buscar un valor óptimo cambiando valores de celdas y así poder calcular cuánto se puede vender para tener la máxima venta el objetivo selecciono la celda que es la E4 entonces como lo que queremos es maximizar lo dejamos en maximizar y las celdas variables van a ser esas unidades que cuánto es lo mejor vender de pepperoni cuánto es lo mejor vender de vegetariana y cuánto de suprema entonces allí seleccionamos las celdas a las que Solver nos ayudará y aquí están a qué restricciones va a estar sujeto presiono agregar a qué restricciones va a estar sujeto a ver las restricciones eran había anotado para acordarme de las restricciones que teníamos pero ahí están en todo caso mostradas por ejemplo la celda B13 me ha dejado una referencia un momentito voy a cerrar voy a cerrarlo a ver voy a borrar eso y voy a volver a seleccionar voy a cerrarlo porque aquí se me está me está yendo a hacer una referencia a otro lado porque aquí yo tenía en otro libro tenía las restricciones entonces ahí me generó un conflicto pero ahorita ya ya lo cerré entonces el objetivo es esto entonces sería dice que las la pista suprema dice que debe ser menor o igual a esto porque es la capacidad de producción que hay entonces le vamos a poner que a esta celda sea menor o igual que esta capacidad de producción entonces agregamos esa restricción la otra restricción es que la vegetariana en esta celda sea menor o igual a este número sea menor o igual a este número agregamos esa otra restricción la otra restricción es que el total de pizzas sea menor o igual a la capacidad también que no se pueden producir más de 150 agregamos esa restricción y vamos a presionar aceptar ya que tenemos todas las restricciones verdad la de la de si está ya tenemos las restricciones vamos a aceptar dice el cuadro de referencia lo que puedo ubicar es que como ya le di las tres restricciones verdad entonces no podría dejar ahorita la celda vacía podría agregar alguna otra una cuarta que por ejemplo esta sea entera por ejemplo que la celda B5 sea un valor entero por ejemplo entonces ya no le voy a dar agregar porque si no va a volver a mostrarme el mensaje que no puedo dejar en blanco voy a presionar aceptar y ahí están las restricciones los tres requerimientos del complemento lo demás pues el método de resolución usualmente no se cambia que son los modelos matemáticos en los que se basa son tres modelos en los que se basa el complemento y aquí nos va diciendo que como es el comportamiento de esos modelos entonces al presionar resolver nos muestra un mensaje que dice que solver encontró una solución se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas tenemos una opción de conservar solución de solver y si no quisiéramos esto pues podemos restaurar los valores originales y darle ahí presionar ahí y simplemente solver no actuar dice si queremos volver al cuadro de diálogo de parámetro pues lo activamos pero si no pues lo dejamos desactivado y presionamos aceptar entonces antes de eso ya teníamos una vista previa de los valores entonces solver recomienda que la unidad óptima que se puede vender de las pistas de Peroni son 65 y que la de vegetariana pues sí dice ok sí puede vender 25 y de la suprema es igual puede vender la 60 que es la capacidad para que es como lo máximo que se puede vender y entonces aquí tenemos la suma aquí tenemos ya los subtotales en dinero de la venta de ese producto en particular y para solver esta sería la máxima venta que se puede tener en este escenario con esos precios con esas restricciones entonces esa es la venta máxima que se puede obtener con esas condiciones aquí tenemos otra hoja un ejemplo este dice que está reflejando un pedido óptimo en el que el artículo es jamón chorizo y queso el precio de los artículos para el jamón 60 dólares el chorizo 35 dólares la pieza dice ahí y el queso 70 dólares quiere decir que mis variables serían estas porque cuánto pedir cuál sería la cantidad mejor la cantidad óptima de unidades para alcanzar el presupuesto en este caso nos están dando un presupuesto estas serían mis celdas variables porque no sabemos cuánto pedir para que sea lo mejor dentro de ese presupuesto estas ya tienen las fórmulas que es la operación básica de multiplicación de las unidades por el precio en este total de presupuesto es mi función objetivo la celda donde está la función objetivo debe tener una fórmula entonces ahí está reflejando que esta suma tiene que ser igual a 3.000 porque nos están dando 3.000 para comprar y hay que gastárselo entonces esas son una de las restricciones un presupuesto de 3.000 para comprar y la otra restricción es que el mayorista vende piezas completas no vende medio jamón sino el jamón entero no vende digamos que hay un chorizo entero y no vende un pedazo de chorizo no vende medio queso sino que solo vende quesos enteros es una de las restricciones pero hay un mínimo para salir con esa determinada producción hay un mínimo para comprar en el caso que quisiéramos asociarlo con este ejemplo ¿verdad? para hacer 150 pizzas necesitamos 25 jamones 15 chorizos y 7 quesos entonces tenemos lo que nos pide Solver la celda objetivo aquí tendría que darnos 3.000 las celdas variables que es allí donde Solver nos va a ayudar y las restricciones hay un presupuesto de 3.000 piezas completas no 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 este pedazos de artículos sino no porciones sino completo y los valores mínimos que se deben de tener para producir me ubico en D8 pestaña datos complemento Solver mi objetivo es la celda D8 voy a seleccionar valor D porque hay un presupuesto y escribo que es 3.000 las celdas variables son estas de la C4 a la C6 y voy a agregar las restricciones Dice que para el jamón aquí en esta celda tiene que ser menor o igual a 25 porque 25 no 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 25 es lo mínimo entonces tiene que ser mayor o igual esa celda me tiene que dar mayor o igual a 25 porque lo mínimo que hay que tener de jamones son 25 agregó la restricción luego para esta celda del chorizo igual tiene que ser mayor o igual a 15 mayor o igual a 15 porque 15 es lo mínimo agregamos la restricción luego para la celda donde está el queso lo mismo agrego esa restricción tenemos algo más esta estas cantidades dice que tienen que ser enteras son piezas completas todos estos valores de las unidades tienen que ser piezas completas piezas enteras números enteros alguna otra restricción creo que ya no tenemos voy a presionar aceptar reviso mi celda objetivo con un presupuesto las variables que deseo que Solver me ayude a resolver y las restricciones presionamos resolver a ver algo pasó aquí no encontró ninguna solución viable no puede encontrar un punto en el que se cumplan las restricciones voy a volver al cuadro de diálogo voy a aceptar a ver qué es lo que no nos dejó pasar tenemos el objetivo con fórmula tenemos el presupuesto tenemos a ver me voy a ir eliminar esto y me voy a ir una por una solo voy a hacer una nada más por el momento dice que esto tiene que ser entero voy a hacer esa nada más que ese cuatro tiene que ser entero y lo demás pues me lo ha dejado así no me lo dejó como la referencia pero eso son las las restricciones veamos voy a ir haciendo uno a uno entonces vamos a a revisar y dice que pues ha encontrado una solución ahí lo que lo único que nos hace falta es que valide no nos ha dado un número decimal verdad sino que si nos ha dado enteros pero como para asegurarnos de que queremos un resultado entero tendríamos que hacer esa restricción voy a volver al cuadro y voy a hacer la restricción solo tengo C4 restringido voy a agregar C5 entero y voy a agregar C6 entero aceptar entonces ya tengo que quiero números enteros con estas limitantes ha encontrado una solución y puedo tener una vista previa dice que se pueden comprar 29 jamones 12 chorizos y 12 quesos ah pero aquí hay una cosa aquí nos está dando que chorizos son 12 y eso no es cierto porque dice que tienen que haber 15 como mínimo vamos a ver vamos a ver acá voy a ir a voy a seleccionar esta voy a cambiar voy a borrar y vamos a voy a volver a hacer la referencia de chorizo mayor o igual a 15 aceptar sí sí esto me lo cambió pero tendría que revisar porque me lo ha cambiado entonces ahora sí es permitido comprar 28 jamones 15 chorizos y 11 quesos entonces voy a desmarcar donde dice volver al cuadro para no volver sino que ya de una vez quedarme con esa solución entonces el presupuesto lo ha calculado exacto como se le se le indicó tenemos un presupuesto de 3 mil y ahí está lo que se puede comprar Solver sugiere esa solución voy a duplicar esta hoja bueno se me vino para acá la voy a trabajar acá porque quiero dejar esa como un presupuesto exacto y quiero venirme a trabajar esta como para minimizar costos si bien es cierto a veces dan presupuesto pero algunas veces si no no gastamos todo mejor y hacemos el ahorrito entonces ¿qué pasaría si el objetivo hoy es minimizar ya no un presupuesto exacto? Solo cambio el objetivo que es minimizar reviso que mis celdas variables sean esas y reviso las restricciones que c5 es igual a 7 aquí se me cambió porque c5 debería de ser lo voy a cambiar y la celda c5 que son los chorizos debería de ser mayor o igual a 15 aceptar y reviso c4 dice c4 ajá mayor o igual a 25 que sean enteros esos números y que ahí me hace falta c6 voy a modificar esta c6 c6 que son los quesos sea mayor o igual a 7 aceptar entonces ahora el objetivo es distinto las mismas restricciones las mismas variables y el objetivo es minimizar los costos entonces se ha encontrado una solución óptima para minimizar los costos de acuerdo a estas restricciones entonces se puede comprar lo mínimo o sea es minimizando costos hay que comprar lo mínimo entonces se gastan 2.515 con lo mínimo si quisiéramos dejar entonces así este ejemplo minimizando costos y ya teniendo un presupuesto establecido y maximizando utilidades vamos a ver otro ejemplo parecido tenemos un planteamiento entonces nosotros tenemos que voy a hacer una hoja aquí y voy a empezar a resolver un ejemplo parecido a esto entonces del escenario nosotros tenemos que estar como bien claros de los escenarios en el ejemplo vamos a tener que la función objetivo va a ser maximizar ventas entonces por aquí por ejemplo voy a poner las variables porque solver necesita variables cuáles van a ser las variables y vamos a nosotros debemos tener claro qué precio tiene nuestro producto o qué utilidad genera el producto en este caso tengo un ejemplo en el que se está planteando la utilidad que deja un determinado producto y qué productos son a ver me voy a ir un poquito más acá hay una fábrica que produce faldas vestidos y chaquetas no se sabe cuánto producir cuánto hacer de cada producto para tener los mejores resultados lo que sí sabemos es que cuando se vende una falda genera cinco dólares de utilidad cuando se vende un vestido se le ganan 17 dólares cuando se vende una chaqueta se le ganan 30 dólares qué más conocemos en este problema me está diciendo de que hay restricciones por supuesto y las restricciones que debo conocer es que vamos a hacer un cuadrito que diga tiempo relacionado con el material esos productos necesitan pasar por dos diferentes departamentos como es el departamento de corte el departamento de costura y el material que se va a utilizar el departamento de corte está expresado en horas y el departamento de costura también está expresado en horas el material está expresado en yardas entonces vuelvo a poner estos productos para escribir que la falda necesita estar una hora en el departamento de corte una hora en el departamento de costura y con una yarda se hace una falda el vestido necesita tres horas en corte cuatro horas en costura y necesita igual una yarda de tela para las chaquetas necesita cuatro horas en corte seis horas en costura cuatro yardas de tela entonces tenemos que conocer la disponibilidad de esos departamentos el departamento de corte nos dice solo puedo mi capacidad de producción es de cien horas dice el departamento de corte en el departamento de costura nos dice que su capacidad de producción son ciento ochenta horas y que se dispone de sesenta yardas de tela para todo lo que haya que hacer entonces tenemos que vamos a escribir aquí el ingreso que va a ser nuestro objetivo ponerle un rellenito por ejemplo en la celda D4 está mi función objetivo y como tiene que haber una fórmula entonces el ingreso va a ser lo que se produzca aquí que estas van a ser las variables para solver multiplicado con la utilidad y esto sumado esto esto y esto multiplicado y sumado ese tendría que ser mi ingreso total mi ingreso óptimo entonces hagamos la fórmula que esta utilidad multiplicada por cuántas faldas que no sabemos cuál es la mejor cantidad sumado con esto multiplicado por la cantidad sumado con la utilidad por las unidades ese debería de ser el ingreso óptimo que debería de estar adquiriendo la industria o esa empresa ya tenemos la fórmula en la celda objetiva luego tenemos pero vamos a revisar qué otra qué otra bien tenemos el objetivo tenemos las celdas que van a cambiar tenemos las restricciones y veamos voy es vamos a revisar qué más pues aquí deberíamos tener cuánto es que nos va en estas en estas celdas van a depender porque como no hay que pasarse de estas horas de producción entonces aquí va a depender de las unidades que Solver nos nos recomiende aquí va a depender de esto y de y de lo que se tarde también vamos a tener otra suma verdad porque vamos a tener cuánta falda va a producir y cuánto tiempo va a estar en cada departamento entonces vamos a sumar esto que dice que cuántos vestidos multiplicado por cuánto tiempo va a estar cuántas chaquetas multiplicadas por cuánto tiempo necesitan estar en el departamento de corte y esto pues lo voy a arrastrar a lo demás deberían de ser a no estas sí son referencias relativas pero estas no entonces la B2 esta debería de ser una referencia absoluta porque cuando arrastre hacia abajo esto estas celdas no se tienen que mover la del vestido que es la E2 tiene que ser una referencia absoluta y la de la chaqueta que es F2 también absoluta y dejo libres estas porque cuando lo desplace pues ahí me va a ir diciendo ah ok entonces toda esta producción va a consumir tantas horas en ese departamento que no pueden ser mayores a esta tenemos el escenario listo función objetivo variables que nos va a ayudar a resolver restricciones y esto que le hemos dejado una fórmula porque el total de horas aquí no tiene que excederse a lo disponible me ubico en D4 pestaña datos solver el objetivo es maximizar el ingreso las celdas variables van a ser estas tres para que nos diga cuántas unidades hay que vender para tener el mejor ingreso agregamos las restricciones a ver vamos a consultar aquí esta estos totales deberían ser menores o iguales a la disponibilidad esa es la restricción H7 H9 no tiene que ser o sea tiene que ser menor o igual a la capacidad de los departamentos y del material presiona aceptar y ya mis celdas variables están de D2 a F2 presiono resolver dice que nos ha dado una solución le voy a dar aceptar para tener una tenemos una vista previa pero le voy a dar aceptar a ver qué solución nos ha dado solver pues dice solver que no hay que hacer faldas que se hagan 20 vestidos y que se hagan 10 chaquetas no se está excediendo la capacidad ok se consumen las 100 horas de corte para los distintos productos pero que solo sugiere hacer dos porque en las faldas como quien dice solver no haga faldas porque no le queda mucho y aquí dice que en costura con 140 horas que nos del departamento de costura salimos con la producción y se consumen las 60 yardas que están disponibles el máximo ingreso que se puede tener son 640 dólares en ese escenario entonces utilizaremos solver para este tipo de escenarios y cuando tengamos que tener unidades óptimas cantidades óptimas para producir entonces teniendo claros estos escenarios vamos a estar utilizando el complemento solver vamos a algo hice acá que no sé qué pasó ojalá no haya pasado nada ok bien vamos a llegar hasta acá entonces con el tema que corresponde este día y vamos a seguir hablando del tema en la siguiente clase muchas gracias y que tengan buenas noches buenas noches buenas noches